Otra semana más os traigo una receta muy sencilla para tomar algo dulce al desayuno o para relajarse después de un día de pedales. Se pueden usar diferentes frutas deshidratadas o confitadas. Yo en este caso voy a utilizar unas cirulas picadas en trocitos de un centímetro más o menos. Dos ciruelas, dos dátiles también picados en dados de un centímetro de lado. Y un buen puñado de uvas pasas, hasta tener casi una taza llena. Añadimos también una cucharadita de canela en polvo. Y lo utilizamos inmediatamente o lo dejamos para otro día guardándolo en una bolsa de zip. Por otro lado ponemos al fuego tres tazas de agua. Aproximadamente son tres partes de agua por cada parte de fruta. Y cuando el agua esté hirviendo echamos la mezcla de fruta con la canela. Dejamos hervir durante unos cinco minutos aproximadamente a fuego medio-lento. Y removemos ocasionalmente para que no se queden grumos. Retiramos del fuego y la dejamos que repose tapado unos minutos. Si quieres ver más vídeos de cocina nómada, haz clic aquí. Si quieres que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo, suscríbete haciendo clic aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.